Música Venga, me juro, no puedo estar Un solo instante sin tu amor Solo en tus besos puedo encontrar El amor que me hace soñar Me muero por tu amor, me muero por tu amor Me muero por tu amor, me muero por tu amor Me muero por tu amor, me muero por tu amor Me muero por tu amor, me muero por tu amor Tenerte es un sueño, te juraría amor eterno En ti quiero ser el dueño y llevarte a lo más lejos Este amor que me gusta, nena, tan dulce y tan bella Un beso que me lleva a la estrella, eso es lo que quiero de ella Tú no te imaginas lo que yo siento por ti Tú me haces sentir así, me siento diferente que enamora y me eleva Tú no te imaginas lo que yo siento por ti Tú me haces sentir así, me siento diferente que enamora y me eleva Tú no te imaginas lo que yo siento por tu amor Tú no te imaginas lo que yo siento por tu amor Tú no te imaginas lo que yo siento por tu amor Yo te veo diferente al resto de la mujer Tú llenas los requisitos de todo lo que yo más me quiere Tú no te imaginas lo que yo más me he visto Tú no te imaginas lo que yo más me he visto Tú no me das esperanza Y si no me das el chance, cómo voy a saber si voy o no pa' la salsa Si tú me amas, si me amas Si tú me amas, si tú me amas Eres todo en mi vida, mi felicidad Esa fuerza de mis días va de continuar Me muero por tu amor Me muero por tu amor Me muero por tu amor Me muero en tu vida Esa fuerza de mis días va de continuar Me muero por tu amor 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 Por tu amor Me muero por tu amor Me muero por tu amor